¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en estos momentos transmitiendo en vivo desde los límites de San Nicolás y el municipio de Monterrey. En estos momentos elementos de servicios periciales, detectives, y policías de fuerza civil han cerrado literalmente toda la circulación de la calle Alfonso Reyes antes de llegar a Universidad, a la altura precisamente del estadio de fútbol de los Tigres. Solamente está habilitado los dos carriles de circulación de la avenida Universidad, que son las laterales hacia el ingreso de la facultad o de la universidad. En este punto donde me encuentro, hay actividad del servicio médico forense. Después de que se registrara un incidente violento, al parecer, este vehículo que estábamos viendo aquí en las imágenes que nos dicen es un vehículo guía, vuelca, después de ser impactado en la parte trasera por este auto que es un auto Mazda, en donde nos dicen se encuentra una persona sin vida. Según lo que se ha establecido en este lugar y lo que podemos apreciar en esta zona, lo que podemos apreciar, el vehículo cuenta con impactos de arma de fuego a la altura de la puertezuela del copiloto, del piloto, perdóneme usted, ahí lo podrá usted ver en las imágenes, los impactos de arma de fuego en su interior, se encuentra una persona sin vida. Estamos sobre la avenida Alfonso Reyes, en donde se está desatando una intensa movilización policiaca en esta zona, derivado de este hecho violento. Una persona sin vida es el saldo, ese vehículo que está ahí en su pantalla volcado y pues caos, caos vehicular en la zona. Han llegado peritos del servicio médico forense a este lugar para comenzar con las investigaciones de los hechos. Prácticamente los cuatro carriles de la avenida Universidad quedaron completamente cerrados, solamente habilitados dos carriles que se convierten en tres en algunos tramos hacia la avenida Universidad. Estamos en la avenida Alfonso Reyes, estamos en la avenida Alfonso Reyes, a la altura del estadio de fútbol de Tigres, de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es en este punto, señores, en donde se está dando esta movilización policial, en donde han arribado a este sitio peritos de la fiscalía que comienzan a arribar hacia el lugar en donde está el cuerpo sin vida de este hombre a bordo de este vehículo Mazda. A bordo de este vehículo Mazda, el cual tiene, como se los dije, impactos de proyectil de arma de fuego a la altura de la portezuela. Al interior se alcanza a apreciar el cuerpo sin vida de un hombre. Nos confirma la autoridad que hay un cuerpo sin vida en este lugar. Y la camioneta o el vehículo que nos dicen es un vehículo Kia, el que está semivolcado en una lateral, sobre su lateral. Según el ataque a balazos, se da desde metros atrás y el vehículo Mazda habría impactado por alcance a los tripulantes de este vehículo Kia. Kia, posteriormente lo habría proyectado contra la jardinera y terminar en esta posición final. El ataque a balazos, según lo que informan algunos testigos, sin que sea información oficial, ocurre desde aproximadamente a la altura de lo que es el Far West Rodeo. Vemos el tráfico vehicular en la zona para que si pueden evitarlo, lo eviten por completo. La avenida Universidad en estos momentos es un caos a la altura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del estadio de fútbol de Tigres. Así es que la situación es compleja, la vialidad es compleja también en la zona. Hay policías en varios tramos, justamente a la altura de lo que era el Far West Rodeo, es en donde se está desviando el tráfico por completo. Es en ese punto en donde las autoridades han sometido un cerco y es allí en donde estaba el extinto Far West Rodeo, desde donde está cerrada la vialidad. En estos momentos vemos como en el suelo hay vidrios rotos, lo que nos hace suponer que había o hubo una persecución. Nos dicen también que muy cerca del vehículo se encontró un arma de fuego, un arma de fuego que fue localizada muy cerca del vehículo. Y bueno, pues lo que estamos observando es el trabajo de los elementos de servicios periciales aquí en la zona, los cuales están indagando si dentro del vehículo hay algunas personas, pero pues lo que podemos apreciar hasta este momento es solamente el cuerpo sin vida de un hombre al interior del vehículo Mazda. Estamos en vivo, señor, desde los límites del municipio de Monterrey y San Nicolás. Estamos precisando que se trata del municipio de San Nicolás, ya en donde nos encontramos y estamos observando el trabajo de los elementos de servicios periciales en el lugar de los hechos. Este vehículo que habría sido impactado por alcance y en el interior podemos observar los orificios en las portezuelas de este coche de los proyectiles de arma de fuego. Señores, está usted informado, estamos en vivo desde San Nicolás de los Garza, lugar en donde ocurre este hecho violento.